Hoy nos reunimos con los representantes de la plataforma del Vado. En primer lugar, dejar claro y de forma contundente el apoyo del Partido Andalucista a la plataforma y a la sentencia que se ha dado, donde declara ilegal procedimiento que se ha seguido por parte del Ayuntamiento. Lo que ha ocurrido en estos años con el tema del Vado, esperemos que haya un consenso entre las partes, se llegue a una solución y se haga justicia. Yo le voy a buscar soluciones y hay que ser justicia para aquellos ciudadanos que ni siquiera tuvieron la posibilidad que por parte de la Diputación Provincial, que yo creo que le está haciendo un daño enorme a esta ciudad, se le contestara a los recursos que se hizo en su día. Viendo las declaraciones que ha hecho Diputación y la señora Arcadeza, intentan hacerle ver al pueblo que la comprobación limitada solamente se la ha hecho a este señor, que ha ganado la sentencia. Ellos saben que está faltando la verdad, ellos saben que no es cierto y una sentencia de este tipo debería haberle puesto la cara colorada. Seis años que llevan aquí en Diputación haciendo, y no solo en este Ayuntamiento, sino en el resto de la provincia, y el primer expediente que empieza, con lo que empieza en el caso, es que en el de comprobación limitada, y dice la juez, que no lo digo yo, que se puede entender como quiera, pero dice, en definitiva es una labor de inspección, de investigación la que permite a la Administración tener conocimiento del supuesto de hecho que determina el nacimiento de una obligación tributaria, que antes ignoraba, por lo que en ningún caso debió de incoar y tramitar un procedimiento de comprobación limitada previsto para supuestos distintos de comprobación al artículo 136 de la Ley General Tributaria, que no tiene encaje en el supuesto gesto de auto. No se ha seguido el procedimiento legal previsto, por lo que la actuación impugnada incurre en nulidad de pleno derecho. Yo creo que se puede decir más fuerte, pero no más claro. Haber utilizado el procedimiento de comprobación limitada para ir a los domicilios de los ciudadanos de Sanlúcar es ilegal. Y todo lo que sea eso es ilegal. Y siguen embargando a través de este procedimiento es ilegal. Ahora, señora Irene, que usted todavía no nos haya contestado con la reunión que le hemos solicitado, no se preocupe, le vamos a hacer otra solicitud. Le vamos a hacer una solicitud toda la semana. A ver si alguna de ellas se da usted por enterada. En la otra sentencia, que también la puso un ciudadano, porque como plataforma no nos admite una querella que puede afectar a cuatro o cinco mil ciudadanos en aquella fecha, ahora, por lo visto, están afectados ya entre ocho y diez mil. Pero la otra sentencia dijo un juez, o una juez en ese caso, que no se podía cobrar cinco años. Que eran cuatro. Se devolvió a todo el mundo el año 2002. Y era una sentencia a ese ciudadano. En ningún momento dijeron ustedes, vamos a devolverle solo a ese ciudadano. Si no se podía cobrar cinco años, pues se la ha devuelto a cuatro. Si ahora dice que no se podía en casa de los domicilios de los ciudadanos, haciendo una inspección, utilizando un procedimiento de comprobación limitada, pues está claro que se refiere a todos los que se han daído a casa de los ciudadanos. Y eso de que está diciendo como una amenaza, ¿no?, y es diputación, que está claro que se han equivocado en el procedimiento de comprobación limitada, gracias por reconocerlo, y que va a abrir un procedimiento de inspección. Pero vamos a ver, si ustedes no tenéis de legar esa competencia, ustedes no tenéis de legar esa competencia de inspección, ustedes no la tenéis de legar, que vaya a asustar a un ciudadano porque ha ganado, para que diga a la gente, ha ido al contencioso y va a tener que pagar. Es una vergüenza. Lo primero que tenéis que hacer es pedir perdón al pueblo de San Lucas, sentarse, y ya veremos cómo se puede devolver ese dinero. ¿Queréis que inundemos los contenciosos con reclamaciones individuales? Que no hay problema, ya tenemos puestas estas sentencias en manos de una asesoría jurídica, y si esto no tiene una salida, lo antes posible, y que sea clara y contundente para los que la han ganado, que la han ganado a los ciudadanos. Esos son los que han ganado esta sentencia, los ciudadanos. No ustedes, los políticos, los que apostaron por cobrar como sea. Es una fotito y te paso 300 euros. Es una vergüenza. Gracias. ¿Cómo se quiere, digamos, intentar engañar a los ciudadanos? Y yo creo que el saludo lo ha aplicado bien, ¿no? Si la sentencia es individual, pero eso no quiere decir que el fallo le corresponda a todos por igual. Porque si ya todas las viviendas han ido a hacer la misma función, y no es legal lo que es la función que ha hecho, yo creo que ella misma cae por su peso. Si una cosa es ilegal para un señor, tiene que ser ilegal para todos los que le han hecho la misma certificación. Por el mero hecho de ser una foto. A partir de ahí, me se va a embargar una cuenta sin darme ninguna clase de explicación. Yo creo que el ciudadano tiene derecho también a que se le den una explicación, me imagino yo. No cobrar por cobrar, como ella decía que estaba, lo digamos, en el anterior equipo de gobierno. Y estamos viendo que lo está demostrando día a día. Y no muy lejano nos vamos a enterar de que a partir de ya va a subir todas las clases de impuestos. Y sin embargo, no hablan ellos absolutamente nada de si se van a bajar los suerdos, los grandes suerdos que tienen ellos programados. Eso no lo habla. Sí, buenos días. Vamos a tratar de poner esto en el tiempo y tratar lo más didáctico posible para que se enteren los ciudadanos la problemática del VAD. El equipo de gobierno PPAS, en su día, determinó, de una manera u otra, aflorar los vados que existían en Sanlúcar. Obviamente, es una medida de recaudación. Y nosotros, desde el Partido Andalucista, ni creo que nadie se pueda negar que el que haga uso del vado correctamente pague los impuestos. A raíz del acuerdo con diputación, se trata de aflorar los vados que existen en Sanlúcar, pero, como bien dicen los compañeros de la mesa, de una manera indiscriminada, sin tener competencia. Es curioso que, en el 2007, el equipo de gobierno actual, en su publicidad de programada, de eleccional, manifiesta que el vado es un impuesto abusivo y que, por lo tanto, es la de fachatez, echándole tierra al equipo de gobierno anterior. Bien. Se llega luego a un convenio de colaboración con diputación, todos sabemos, que entendemos que es un convenio puramente económico, no de gestión, y los recursos respecto al vado se van manteniendo. Actualmente, actualmente, es verdad que es una sentencia individual, pero, bien también dice la sentencia que el procedimiento está viciado por no tener competencia y hacerlo de manera indiscriminada y de corrección. Es más, en otros tiempos, la posibilidad del vado, en teoría, tiene que haber un informe de la policía local y un informe tributario, de tal manera que, aunque muchas veces quiero tener yo un vado, no puedo tenerlo porque está en una calle muy estrecha, porque está en una calle de hace esquina, es decir, que todo el mundo que solicita el vado no se lo permite porque no la ley. Entonces, obviamente, tendría que haber un informe de la policía local. Aquí se ha abierto vado donde existe y no existe. Bien. Llegamos al día de hoy. Insisto, hay una sentencia que es individual, pero bien dice el juez o la jueza de que el procedimiento está viciado. ¿En qué situación está? Hombre, nosotros, desde aquí, desde el Partido Andalucista y de la racionalidad, aunque la sentencia sea individual, lo que en estos momentos, si procede, si hay voluntad y reconoce que realmente se han hecho las cosas mal, es una reunión permanente a tres bandas con la plataforma correspondiente y manifestarle, aunque sea una sentencia individual, todo aquel expediente que esté en las mismas circunstancias que está el de este señor, obviamente, por voluntad política y porque realmente hay que reconocer que está hasta mal, habría que devolverle el dinero. Eso es lo que nosotros planteamos, eso es lo que habría que hacer. No esperar a una más, a gustarse de que es una sentencia individual. Si el procedimiento está viciado, vamos a ir a la mayor, vamos a ir a la mayor. Vamos a reconocer realmente que se han hecho las cosas mal y yo creo que en un diálogo permanente y de comprensión, porque la gente en la plataforma yo creo que entiende perfectamente el alentamiento de esta situación de crisis importante, yo creo que tendría comprensión. El Partido Andalucista, a raíz de ahí, entendemos que habría que plantearse algo. Hemos presentado para el próximo Pleno una moción para que se estudie en la Comisión Informativa para que nos diga qué procedimiento, cuál va a ser el procedimiento del equipo de gobierno respecto a esta sentencia. Entonces, tratamos de que las partes sean los más razonables y creemos que es de justicia que aquello que se haya hecho mal se le devuelva el dinero a los ciudadanos. Bueno, aquel que tenga el vado y no esté de alta, pues lógicamente también hay que tenerlo de alta y hay que cumplir las obligaciones tributarias. Pero todo aquello que el proceso ha sido viciado, incorrecto, sin competencia por parte de la Diputación, yo creo que es de justicia que a los ciudadanos se le devuelvan dinero. Muchas gracias. 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 Gracias.